Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. 28 de diciembre, día que se conmemora a los santos inocentes, una leyenda católica que afirma que en este día el rey Herodes se encontraba molesto y asustado porque los sabios del lugar le habían advertido que el rey de reyes había nacido y este le quitaría su trono para gobernar al pueblo. Herodes enfermo de celos y queriendo mantener el poder por siempre, manda matar a todos los bebés varones desde un día de nacido hasta los dos meses. Incluso de aquí surge la explicación de la rosca de reyes, pero ese será tema para otro video. Actualmente y al menos en México este día es usado para hacer bromas bajo el lema inocente palomita que te dejaste engañar para este punto y cuando el video esté arriba espero que ya hayas visto mi video anterior donde hago la broma de que venderé mi canal a Televisa. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque iGoyodestroys presenta 9 bromas que salieron perturbadoramente mal. Número 9 Timothy Wilkes fue un youtuber que se dedicaba a hacer bromas y videos graciosos para su canal de YouTube. Pero como muchos se dejó llevar a buscar la fama y creer que al hacer bromas intensas con la intención de ver auténticas caras de terror y angustia en quien la viviera era la mejor manera de ganar suscriptores. Por esto buscó más ideas y de algún modo creyó que lo que tenía en mente iba a ser no solo cómico sino que épico. Su broma era simple, consistiría en estar en un estacionamiento de noche y cuando los dueños de un vehículo se fueran a retirar del establecimiento, él aparecería con la cara cubierta y un cuchillo enorme en la mano. El cuchillo que llevaría no solo era real sino que era como el que usan los carniceros para que tengas una referencia de lo afilado y brillante que se podía ver. Al parecer su broma resultó bien en un par de personas, al menos para él que se estaba divirtiendo con la situación hasta que se topó con David Starnes de 23 años quien al ver que un hombre encapuchado se acercaba peligrosamente a él y su vehículo no creyó que se tratara de una broma. David sacó un arma y disparó en defensa propia al sentir que su vida estaba en riesgo. David fue liberado porque la evidencia marcaba que no mentía al decir que todo estaba haciendo en defensa propia y Timothy junto a su amigo y miembro del canal logró hacerse famoso por las razones equivocadas. Número 8 Pasamos ahora al sur de China. La locación permanece en anonimato por la policía del país que ve estos datos innecesarios, aunque también conocemos la censura que se vive por allá. Lo que no fue censurado fue el caso como tal que en 2012 sería popular por tratarse de una broma que terminaría en tragedia. Un habitante del país al que llamaremos Wong creyó que sería una excelente broma llegar dentro de una caja de cartón a la oficina de su novia y sorprenderla con un lindo detalle por su aniversario. Pero Wong olvidó una parte importante, hacerle hoyos para respirar. Creyó que al ser de cartón, la caja transpiraría, a diferencia de la madera, cristal o vinil. Para su desgracia, el material no funciona así y Wong fue perdiendo gradualmente la conciencia en lo que los mensajeros se encontraban en la oficina de su novia. Y es que tardó tres horas en que llegaran y por fin su novia abriera la caja. Los mensajeros estaban esperando felices ver la cara de sorpresa al abrir su paquete y descubrir que su novio se encontraba dentro con flores para ella. Pero su grito no fue de emoción, sino de pánico ante la imagen que presenciaba. Su novio se encontraba inerte en el interior de la caja y no se apreciaban signos vitales. Ella de inmediato llamó a la enfermera del trabajo, quien sin perder el tiempo comenzó a hacer ejercicios de resucitación en lo que la ambulancia que había pedido estaba en camino. Afortunadamente, Wong recobró la conciencia y sobrevivió para contarlo. Lo poco que se sabe después del caso es que Kim desarrolló problemas de nerviosismo que la llevaron a la muerte por un susto menor que el vivido. Pero esta información no está confirmada por los familiares, ya que no saben si ella ya tenía crisis de nervios por el trabajo. 7. En el 2011 en Georgia, los bomberos de una estación trataron de jugarle una broma al novato de la misma. Cinco compañeros del de nuevo ingreso organizaron todo. En el turno más tranquilo, se pondrían máscaras, tomarían pistolas falsas y petardos fingiendo un robo al lugar y la muerte de uno de los compañeros. El nuevo trató de hacer lo que estaba en sus manos, pero la desesperación en su rostro, acompañada del miedo, era notoría. Al final, sus compañeros se quitaron las máscaras y comenzaron a bromear, pero él no parecía encontrar la broma en la situación. Tomaba su trabajo bastante en serio y esas actitudes de sus compañeros le parecieron inmaduras, por lo que llamó a sus superiores contándoles lo ocurrido, y ellos sin pensarlo, le quitaron el trabajo a la mente maestra detrás de la broma. Así como bajaron de puesto a los otros cuatro involucrados, pues se tomó como una ofensa grave el burlarse de las situaciones comunes que se tratan de evitar. 6. Es verdad que dependiendo del país o incluso el estado del que hablemos, las bromas pueden variar y para personas de otro estado quizá no tenga gracia, como es el caso de las bromas estadounidenses que generalmente a los mexicanos nos parecen extremas y de mal gusto. De esta forma, las bromas en Asia suelen tener un aire sexual y burlarse de manera un poco extrema con la humillación. De este modo, en el 2018, un hombre en una fábrica estaba con su compañero, quien al tener prácticamente nula carga de trabajo, ese día decidió dormirse en el puesto del mismo, cosa que no es rara en los japoneses. Su compañero al verlo dormir, creyó que sería divertido despertarlo con ayuda de la manguera de aire con la que trabajaban. Pero este hombre, al parecer, no calculó bien las cosas, pues la manguera era de aire comprimido, sumamente peligroso y, por desgracia, para el que dormía, también mortal. Su compañero le apuntó con la manguera y soltó una pequeña ráfaga que atravesó no solo la ropa, sino también sus músculos hasta llegar a los pulmones, perforando superficialmente uno y dañó al 70% ambos, lo que causó una muerte dolorosa y medianamente lenta. Curiosamente, no es la única muerte registrada por querer jugar una broma con aire comprimido en Japón. Tan solo en el 2012 se registraron cuatro muertes más de la misma forma. 5. La mayoría de los hombres han jugado a golpearse superficialmente los testículos entre ellos o agarrarse. Es una broma bastante común, al menos en México, pero en el 2019, en Irlanda, un par de niños jugaban en el receso de su escuela comiendo su almuerzo, cuando a uno se le ocurrió jugar a ver quién resistía más los golpes en los testículos. Los niños accedieron para no verse como cobardes, pero al llegar al turno de uno, en lugar de golpear ligeramente, se aferró de ellos al tropezar, entre comillas, accidentalmente. Como podrás imaginarte, el niño que se cayó jaló los testículos del otro mientras caía. El impacto fue tan grande que el niño herido sufrió un paro cardíaco que lo llevaría al médico, en donde, en base a medicamentos, lo colocaron en un coma artificial, pero del que, lamentablemente, no se recuperó, muriendo al día siguiente de su hospitalización. Al principio, el niño declaró que había sido una broma para reírse todos, como en las caricaturas, pero, tras la muerte de su amigo, su versión cambió a que tropezó de manera accidental, debido a su declaración y que era menor de edad, no hubieron cargos sobre él y ningún otro niño que estaba jugando. 4. Te suena el nombre de Robin Armstrong. Robin es un comediante de Reino Unido que fue bastante popular en su canal de YouTube, en el que se grababa haciendo bromas entre sus amigos y su novia, quienes se vengaban de él y viceversa. Es en uno de estos videos que Robin cree que la broma es sobre sus amigos lanzándole queso, pero sin darse cuenta, la silla en la que estaba sentado tenía un mecanismo que su novia había colocado para hacer que esta misma explotara, haciendo que Armstrong volara en una épica escena y graciosa que quedaría grabada para burlarse de él. Todo estaba planeado, sus amigos estarían jugando a su lado tratando de lanzarle queso, mientras tanto, su novia aparecería y lo haría volar con la ayuda de la silla, y él caería en la alberca frente a él. Así que cuando llegó el momento, él voló alrededor de 10 pies de alto y terminó perdiendo la piscina debajo de él, haciendo que cayera mal y en su aterrizaje se rompiera la espalda. Afortunadamente para él, este golpe no fue letal y tampoco le dejó problemas permanentes, pero sí le costó cuatro semanas de hospitalización más el tiempo de recuperación. 3. Hace un par de años se viralizó por todo el mundo que las personas salieran vestidas de payasos a asustar a otras en lugares públicos, carreteras o incluso en lugares como estacionamientos y elevadores. Una broma bastante inocente que no trataba más allá de hacer que los involucrados gritaran de miedo después de verlos y pasar a decirles que era una broma. Pero en Brasil esta broma se tomó personal por los habitantes que buscaban hacerla más realista y ver quién lograba hacerla mejor. De este modo, tres jóvenes fueron acusados por asesinato imprudencial al saltar frente a un chico armados con cuchillos improvisados como eran pedazos de cristal con tape aislante y él al tratar de huir chocar con uno de los chicos que lo apuñala por accidente en el hígado. Los tres siguieron con la broma como si no se hubieran dado cuenta hasta que el hombre se toca el costado, ve su sangre y se desmaya en el lugar. Los tres jóvenes no llamaron a la policía, ni siquiera a una ambulancia, simplemente huyeron del lugar dejando a aquel hombre tirado que, de haber recibido ayuda inmediata, se habría salvado. Número 2 Siguiendo la base de la historia anterior, tenemos una más, pero esto ocurrió en México. Se desconoce el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, ya que varios estados dijeron que aquel accidente había ocurrido en un punto de sus ciudades. Poco se sabe con certeza debido a lo mismo. Lo que es real es que se nos muestra la cámara de un tráiler en carretera, cuando de pronto dos jóvenes vestidos de payaso saltan frente a él con cierta distancia, pero el chofer no logra frenar y podemos ver como aparentemente arrolla a ambos jóvenes. Pero para sorpresa de uno, cuando el chofer se baja y se alcanza a ver su cabeza frente al tráiler, vemos a uno de los jóvenes sin máscara, ambos mirando debajo del camión, dando a entender que si bien uno se había salvado, el segundo, lamentablemente, no había corrido con la misma suerte. 1. En el último puesto tenemos una de las primeras bromas que serían virales en internet. En esta, una niña de 10 años era la protagonista. La broma era simple, las personas subían a un elevador que parecía comenzar a fallar. Cuando se detenía y se apagaba la luz, la pequeña actriz salía a hacer su papel, pasarse en una esquina y gritar. Inmediatamente, se abrió la puerta del elevador y las personas salían corriendo. Pero con su última víctima, esto no salió así, ya que el hombre reaccionó de manera violenta, pateando a la menor antes de salir corriendo. La niña termina tirada en el suelo del elevador y es todo lo que las cámaras nos dejan ver, pero la historia siguió tras de ello. La madre de la menor se encontraba cerca al trabajar en la misma producción de esos videos, por lo que, al ver la escena, sale corriendo de la misma, al igual que un par de camarógrafos. La niña parece inconsciente y es trasladada de inmediato al hospital más cercano, donde le detectaron tres costillas rotas. Una de ellas, lamentablemente, alcanzó a perforarle un pulmón, y a las pocas horas de llegar al lugar, y aún con los esfuerzos de todo el equipo médico, ella falleció. Con esto nos queda claro que hay niveles, lugares y personas con las que podemos bromear, y el salirnos de los límites puede traernos algo más que un accidente. Dime en la sección de comentarios qué opinas y si conoces una historia similar.